¿Qué es una célula? ¿Qué es una célula? ¿Una célula son muchas partículas? Sí, son un montón de partículas Son un montón de moléculas Conjunto de moléculas ¿Vale? ¿Y qué es una molécula? Un conjunto de átomos ¿Vale? Un átomo por ahora, por lo que entendemos La mínima unidad de materia El átomo se puede dividir Pero por ahora es lo mínimo Hay átomos de carbono De nitrógeno, de hidrógeno, de oxígeno Nosotros Los seres humanos Estamos formados mayormente de Hidrógeno Carbono Oxígeno Y trazas de nitrógeno Clorofluor, bromo, yodo Azufre Fósforo ¿Qué más? Calcio Potasio Potasio Bueno Pues Esos átomos se unen para formar moléculas Y las moléculas Por sí solas no están vivas Todavía no se sabe África Cómo las moléculas Se mezclaron Para dar Lugar a Entes que tienen vida Que se mueven Para un sitio Que miran Que se reproducen Eso todavía no se sabe Lo estamos estudiando Pero nos va a costar El caso es que se estructuran Del siguiente modo En el centro hay un núcleo El núcleo que tiene ¿Qué tiene? No Citoplasma lo defuera El núcleo tiene la información El ADN Que es lo que dice Cómo funciona el resto de la célula Luego está el citoplasma Que es donde están Todos los órganos Que forman las células Y por fuera está protegido Por una membrana ¿Vale? Que la separa del exterior Entonces los primeros seres vivos Eran células nada más ¿Vale? Entonces aquí empieza De la membrana Para afuera Estructura Envoltura fina y elástica Que separa La célula del medio Un plástico Una bolsa Es como una bolsa ¿Vale? Lo que tiene la membrana Que tiene de especial Es que se puede abrir Para dejar pasar Otras partículas Por ejemplo El agua Las células Tienen agua dentro Y si no les entra Como beben Pues se abre un poquito Y entra un poquito de agua ¿Vale? ¿Qué más? El citoplasma Citoplasma Que es donde están Todos los órganos Entonces esto es lo que Quería explicar ¿Cómo os aprendéis Una lista de palabras raras? Como esta Mitocóndrica Que para cuando lo estudiéis Es donde se produce La respiración Ribosoma Retículo endoplasmático Lo vaya a dar Estos son los orgánulos Que forman las células Aparato de Golgi Yo no sé Cómo se dirá Golgi Las vesículas Las vesículas Los lisosomas Citoesqueleto Y centriolo ¿Cómo me aprenden yo Todos estos nombres? Esa es una manera Te aprendes El principio De cada palabra Y luego Los engarzas ¿Pero cómo los engarzas? A mí se me ocurre una historia Yo me invento historias Para aprenderme las palabras raras Por ejemplo Había una vez Un mito El mito De Había una vez No, pero es que Así me tengo Aprender las palabras Pero de mito Sé que viene Condria Mitocondria Y los puedo ordenar ¿Vale? Los puedo ordenar Como yo quiera las palabras Entonces Era una vez Un esqueleto Que le pidió una cita ¿A quién? A una chavala Que estaba muy lisa ¿Por qué? No, que se llamaba Lisa Pues claro Te la voy a decir ahora mismo Mito Mito Un esqueleto Que se quería citar Con una chavala Que se llamaba Lisa Que era de los Simpsons Yo no me aprendo las palabras Yo me hago una foto Y veo Yo me hago una foto Y veo Un esqueleto Que se quiere ligar Lisa Simpson Ya me he acordado Tres palabras ahí Una chavala Que se llamaba Lisa El esqueleto Quería una cita con Lisa Mito Esqueleto Quería una cita Con Lisa A eso voy Pero no me deja ¿Dónde está Lisa Soma? Aquí Besito Y le dijo Dame un beso Dame un besi Como dice la deida Dame un besi ¿Dónde te lo doy? Aquí En el aparato En el Las últimas investigaciones Sobre la memoria humana Corroboran La realidad De que las cosas guarras Se recuerdan mejor Entonces Si tú te acuerdas Soy menor Y me podéis denunciar Pero si os acordáis Claro Si os acordáis De dar un besi En el aparato De eso No os vais a olvidar La vida ¿Cuál me queda? En el centro del aparato Para acordarme De De sentión En el centro del aparato Y ya me he metido centro ¿Y qué me queda? Ribosoma Y retículo Pero es que Reti 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 Y ribo ¿Cómo me acuerdo De reti y ribo? ¿De dónde? Reti y ribo Que son los que me quedan Sí, pero ya no No lo relaciono Con otra cosa Es más probable Que se me olviden Venga Una gemela Que se llamaba Leti Yo sí Yo me acuerdo Reti En el centro del aparato Y le dije No Dame lo mejor En el culo Reti Culo Reti Culo Reticulo Y ribo ¿Cómo me acuerdo? Ah Se lo dio en el culo Y le di una patada Con una ribo Y ya Una ribo Ribo No sabe la marca Esa Y ya La marca De tenis Ribo Sin mirar Ahora voy a decir Sin mirar Yo me acuerdo Mitocondria No lo estoy mirando ahí Que se ve No 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 me acuerdo Pero no lo diga Déjame a mí Venga Pero no me lo diga Venga 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 El mito El mito Del citoesqueleto Que quería una cita Con los lisosomas Con lisa Que era un lisosoma Le digo Dame un beso En el aparato de Golgi Pero que son muy mal Espérate Pero espérate No Lo estoy recordando Tengo que empezar otra vez El mito Citoesqueleto Luego venía Lisa Lisasoma Luego venía El centro Y el centriolo Luego el aparato De Golgi Se me olvidará alguno Pero de oso Que me acuerde Pero que no me digan nada Y luego llegó Leti Leti ¿Qué era? Ah Retículo Endoplasmático De retículo Leti Yo me acuerdo De las princesas Y ya está Bueno de las reinas Leticia Y ya no se me olvidó Retículo Y cuál era Espérate 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 La maría La maría Ribosoma ¿Cuál me ha faltado? El culo Nada más Y vesí Hemos olvidado Vesícula Y Y culo Vesí Y culo Ya nos hemos olvidado ¿Otra vez? Sí, claro Ah, por no habléis Otra vez Mitocondria Ahora sin Decir las palabras De la historia Mitocondria Citoesqueleto Lizosoma Vesícula 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 Retículo Endoplasmático Es que no me acuerdo Quién era la amiga Centriolo Aparato de Golgi Estamos En el centro Retículo Endoplasmático ¿Y cuál era la amiga De Leti? Sí Leti era Reti Ah, y Ribosoma Cuál se me ha olvidado Cuál me falta ¿Qué pasa? ¿Cómo me lo aprendo yo de memoria? No, ¿cómo me lo aprendo? Eso es muy aburrido Eso es muy aburrido Eso es muy aburrido Yo no me aburro Así yo no me aburro Yo me río No me aburrido